¿Qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 14 de julio, en distintos años de su historia. En un día como hoy de 1921, el presidente municipal de Huejotzingo, Agustín de Olarte, por indicaciones del gobierno del Estado de Puebla, ordenó al presidente del Consejo Municipal del Departamento de Texmelucan dictar las órdenes correspondientes para que se mantuvieran en la posición provisional militar de tierras que disfrutaban los vecinos del pueblo de San Antonio Chautla. El alcalde de Texmelucan hizo lo propio con el presidente auxiliar de aquel poblado. En 1931, grupos católicos de la parroquia de San Martín, apoyados por el periódico El País, recababan firmas en cupones especiales entre los padres de familia de la ciudad para conseguir la reforma de la Ley de Educación Mixta. En 1962, los periodistas de Texmelucan apoyaron la moción del periódico El Sol de Puebla y solicitaron revisar el proceso para seleccionar un nuevo candidato a gobernador. Tenían simpatía por Aarón Merino Fernández. En 1980, en visita a Relámpago, Guillermo Jiménez Morales se presentó ante la militancia priista de Texmelucan y en calidad de precandidato a la gobernatura del Estado, se manifestó en contra del embargo atunero impuesto por Estados Unidos a México. y en 1988, el ayuntamiento panista de Texmelucan expresó su inconformidad por el triunfo de Carlos Salinas de Gortari y anunció la próxima visita de Manuel J. Cloutier, excandidato a la presidencia de la República Mexicana. Esto pasaba en San Martín, Texmelucan y su región, un 14 de julio, en distintos años de su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!